La educación, precisamente, buena falta nos hace. Señora Patricia Andrade, usted ha sido una funcionaria de varios años en el Ministerio, parte de los cuales los ha pasado como viceministra. Yo quisiera que nos diga por eso, ¿a qué responde esta ley que se ha aprobado en el Congreso, que permite el nombramiento automático, sin examen, de algunos miles de contratados que estaban trabajando en esa calidad y que de un momento a otro podrán ser nombrados, pese a que 225 mil de sus colegas se han quemado las pestañas para pasar un examen? Explíquenos, por favor, ¿a qué responde? ¿Cuál es la motivación o la, por lo menos, declaración de motivos de esa ley que me imagino que usted habrá leído con la atención necesaria? Exactamente. Bueno, esta es una ley claramente populista que además le da un mensaje nefasto al docente. Le dice, tú eres un trabajador, voy a pensar solo en tu derecho de trabajador, no importa tu profesionalización, me importa poco. Acá, esta ley de carrera magisterial que plantea una evaluación para ingresar, ascender en la carrera y acceder a puestos, le importa poco a este gremio, que evidentemente está cumpliendo promesas electorales seguramente. Sí es necesario señalar que se alimenta de cierta frustración que también acumulan los docentes. Hay un problema real, que es el número excesivo de contratados, pero ese es un problema que tiene otra vía de solución. ¿Pero por qué hay un número excesivo de contratados? ¿Cuántos son, en primer lugar? Contratados es como más de 150 mil, es como la mitad en total. ¿Y de esos cuántos van a poder ser nombrados? Y bueno, esa es una buena pregunta, porque actualmente, cifras más, cifras menos, habría como unas 80 mil plazas disponibles, ya, para ser ocupadas. No existe más. Pero se supone que van a ser ocupadas por quien han... Exactamente. Se realizó la primera fase de la evaluación y han pasado como 120 mil docentes, no tengo la cifra exacta, pero es un número significativo que supera el número de plazas. Aprobó la primera prueba, la prueba única nacional. Ellos están, en este momento, dando ya la fase descentralizada. Entonces, la pregunta es, ¿y qué va a pasar con estos docentes? O sea, estos docentes son los primeros que deberían, por mérito, ganar y ocupar esas plazas. Porque para ellos se han sometido... Y no habrían más plazas. Y no habrían más plazas. Entonces, desde el punto de vista de la viabilidad de esta ley, cero, o sea, no se ve una ruta de viabilidad, porque ¿de dónde van a sacar más plazas? Pero, por otro lado, es nefasta. Es nefasta porque atenta contra el derecho del estudiante. O sea, creo que en estos tiempos de polarización, algo en el que todos estamos de acuerdo es que apostamos por la educación. En realidad, siempre decimos que la educación no solo es la vía de desarrollo personal, no solo atenta contra la trayectoria de vida de los chicos, sino del país, de la sociedad. Estamos hablando de las generaciones que se forman. Atenta contra el derecho del estudiante, pero también atenta contra el docente. Mira, durante los últimos años, desde la implementación de la ley carrera magisterial, son más de 200 mil, cerca de 300 mil docentes que se han sometido a las evaluaciones. Ha ido incrementándose el número de docentes que confían en la evaluación, que creen en el sistema de evaluación, que se prepara, que aprueba, que ingresa, que asciende y que accede a cargos. Esas son reglas de juego que le han dado estabilidad al docente que es profesional, le da un mensaje. Tú te preparas, yo te ofrezco una ruta. Ahora, ciertamente, la ruta es perfectible. Ahí tenemos algunos cuellos de botella que han sido identificados. Pero quiero, en primer lugar, ratificarme la idea de que esta ley es un negativo mensaje para el derecho del estudiante y para el derecho del docente. El docente profesional no quiere que le regalen una plaza. El docente profesional lo que quiere es buenas condiciones de trabajo. Y sobre eso no se está abordando. Pero esos contratados que van a haberse beneficiado, aunque dice usted que técnicamente va a ser difícil por esta ley, ¿desde cuándo están contratados? ¿Cuándo es que se ha abierto la puerta? De acuerdo a esta ley, con tres años de contratación, entrarían automáticamente a ser nombrados. Y ya vemos que... O sea, no tenemos el cálculo preciso, sin embargo, es posible que estén sobre entre 120 y 150 mil el número de docentes. ¿Desde cuándo es que hay contratados entre los maestros? ¿Desde cuándo? Bueno, desde que se comienza a implementar esta carrera y los docentes postulan. Y entonces, cuando no se logra cubrir el número de plazas con docentes que hayan aprobado las dos fases de la evaluación, queda un número de plazas vacantes. Y entonces, esas plazas, por necesidad, tienen que ser ocupadas. Y ahí, de acuerdo al cuadro de mérito, comienzan a ingresar docentes que no han aprobado la evaluación. Pero que tienen sus títulos. Que han estudiado, completado su carrera y tienen títulos. Y que están, sí, y que están en los primeros puestos de la carrera. O sea, en la evaluación nacional se crea un cuadro de mérito. ¿No es cierto? De ese cuadro de mérito, los primeros pasan, que aprueban, ya son nombrados. Los que no aprobaron la prueba nacional, pero están todavía en los primeros puestos, son los que comienzan a ser contratados. Entonces, eso de alguna manera garantiza que igual los que han tenido mejor desempeño en la evaluación son contratados. Con esta ley, todo eso se viene abajo. Pero, ¿cómo se va a poder integrar a tanta gente si no hay plazas? Por eso. Es una ley inviable, es una ley insostenible, pero sobre todo es una ley que atenta contra el derecho del estudiante y del propio docente. Porque el docente quiere una carrera que le permita profesionalizarse. Además, esta ley no ataca el problema. O sea, el sustento es que no es justo, y efectivamente no es justo para un docente. Un docente necesita, tiene derecho a la estabilidad laboral. Eso es correcto. Y hay ciertos derechos sociales que vienen con el nombramiento. Así es. Entonces, la pregunta es, ¿por qué es tan bajo el porcentaje de docentes que aprueba la evaluación? ¿Es un problema de la evaluación? ¿Es un problema de insuficiente formación? Son las dos cosas. Hay muchas evidencias, hay muchos estudios que te señalan que efectivamente tenemos problemas de origen desde la formación inicial docente. Nadie está mirando la formación inicial docente. Hay una reforma en curso. Hace años se comenzó una evaluación a los egresados de los pedagógicos. Y el porcentaje de egresados que lograba superar las pruebas de conocimiento disciplinar, de comprensión lectora y de razonamiento, eran vaquísimos o simplemente no habían, era cero, equivalente a cero. Entonces, tenemos ahí un problema serio, que es el que hay que corregir. Y un segundo problema muy serio efectivamente es que la ley de carrera tiene una alta concentración de docentes en las primeras escalas. Entonces, ¿cuál es la promesa de la ley de carrera? Que tú vas a ingresar y que vas a poder ascender y que puedes llegar hasta la escala máxima y ganar una remuneración. Efectivamente, a medida que vas ascendiendo, vas ganando más. Pero están ingresando a la carrera docentes muy mayores, sobre 30. ¿Por qué? Porque justamente desaprueban en los primeros intentos. Aunque, ojo, los jóvenes tienden a aprobar más. Pero hay otro tema que luego podemos ver. Entonces, entran tarde a la carrera y como tiene que pasar tres años para ascender, ¿no es cierto?, hasta poder ocupar los altos puestos, se hace largo el trecho. El camino para poder ascender es muy largo. Y ahí el Ministerio de Economía también creo que falla en el número de plazas de ascenso es muy escaso. Ahí, por ejemplo, esa es una ventana de mejora. ¿De quién depende? ¿Quién establece cuántas plazas hay? El sector de Educación y el Ministerio de Economía son los que se tienen que poner de acuerdo y decir vamos a promover el ascenso. Vamos a dar para el próximo periodo una meta amplia para que asciendan de la escala 3 a la escala 4, de la escala 4 a la 5. ¿Qué remuneración corresponde a esas? Mira, la remuneración base está sobre los 3.000, un poco menos si son de 30 horas y un poco más de 40. Los que recién entran ganan alrededor de 3.000. Exactamente. Por 30 horas. Un poco menos por 30 horas, un poco más por 40 horas. Y la escala máxima puede superar los 8.000 si pasas por toda la carrera. Pero el cuello de botella está ahí, que tenemos una alta concentración de nombrados entre la primera, segunda y tercera escala y muy poquitos, es como una pirámide, muy poquitos arriba. Entonces, una medida de mejora debería ser alentar, incrementar los ascensos, porque así el docente va a sentir como más motivado. ¿Quién a dónde llegar? Esto es una recompensa, ¿no? Y además porque necesitamos muchos docentes jóvenes. Ahora, permítame que le haga una pregunta de otro tipo, que ya no es técnica, pero es la realidad. ¿Qué reacción han tenido los sindicatos? Yo no sé si iba a hablar en plural, porque no se sabe bien si es que el FENAT sigue siendo un sindicato reconocido por el Ministerio de Trabajo o no, pero en fin, el SUTEP. ¿Qué posición han tomado? Porque he visto que han habido declaraciones de su secretario general, pero no las ha entendido bien. Exactamente. Quizá usted las ha entendido mejor que no. Bueno, o sea, fue un mensaje un poco en vivo, sacaron un tuit, luego lo desaparecieron. Ojalá que la desaparición signifique que están todavía deliberando. Yo realmente quisiera dirigirme a nuestros docentes, a las y las docentes del país. O sea, yo me he recorrido a escuelas y he hablado, yo sé que el docente quiere ser evaluado, el docente quiere profesionalizarse, quiere que se le reconozca como un profesional, como alguien que estudia, como alguien que se esfuerza. Yo diría que la mayoría son así. Pero tenemos el otro problema que ya hemos hablado de ese. Pero entonces yo apelo a eso y apelo a que los sindicatos se expresen y reivindiquen su condición profesional. Que ellos merecen no que se les regale una dádiva, sino mejores condiciones laborales, sí. Y mejoras en la ley de carrera, como la que acabo de señalar, ¿no es cierto?, de facilitar el flujo hacia arriba también. Y una tercera condición que hay que mejorar, bueno, ya lo señalé, la formación inicial docente, y otra es poner el esfuerzo en los docentes que van a las zonas, el ámbito rural y donde están las poblaciones originarias, donde hay escasez de plaza. Y se necesitan profesores bilingües. Y se necesitan profesores que... ¿Tenemos profesores bilingües? Ahí tenemos una falta tremenda. Yo ahorita no tengo la cifra, tantas cifras se confunden, pero yo me acuerdo que era más de... Teníamos un déficit como de más de 20.000... Profesores bilingües. Así es. Para las comunidades nativas. Exactamente. Entonces, y esto me hace pensar de nuevo en la reforma de formación inicial docente que tenemos en curso, una reforma solitaria y desfinanciada, y que yo en verdad apelaría que ahí se ponga la atención para formar los docentes que necesitamos. O sea, sobre el sindicato, usted está esperando que clarifique su posición en su TEP. Y confiamos. Pero el TEP estará contentísimo. Ah, totalmente. Porque en realidad este tema se arrastra desde la huelga magisterial del año 17 que propulsó a Pedro Castillo. Totalmente. Es decir, lo que los congresistas han hecho de derecha y de izquierda es darle una gran satisfacción a Pedro Castillo. Ah, al expresidente Castillo. Efectivamente, le han regalado, le han puesto en bandeja el cumplimiento de sus promesas. Y es nefasto ver cómo se juntan estos intereses extremos en Congreso totalmente de espaldas al interés de la nación, al derecho de los estudiantes, al derecho de los docentes, a las familias, a la sociedad. Bueno, en verdad tenemos un Congreso del que se espera poco, pero la congresista Flor Pablo ha presentado una moción de reconsideración porque también tenemos un problema procedimental con esta ley. Así es, no ha pasado por la Comisión de Educación. No, solamente el presupuesto que es dirigida, ya sabemos, por el señor Luna, que tiene intereses en educación, como sabemos, porque ha sido el propietario de una universidad que no ha sido acreditada por la SUNEDU y de trabajo dirigida por Sigrid Bazán. Así es. Y es lamentable, pues. Es lamentable, entonces, que vemos los extremos que se juntan, los extremos que supuestamente son puestos, se juntan, e intereses que son absolutamente politizados, ganar votos, ¿no es cierto?, congraciarse, hacer un intercambio con ponendas, hoy voto por ti, mañana votas por mí. O sea, totalmente ajeno a los intereses de la nación, del país. Ahora bien, ¿cómo ha reaccionado la ministra de Educación, más allá del gobierno mismo? Bueno, han sacado pronunciamiento, ¿verdad?, un comunicado donde la ministra apela y a que el Congreso reflexione, yo no sé si el Congreso va a reflexionar, yo creo que la ruta que viene es justamente apelar al Tribunal Constitucional, ¿no?, y observar la ley, observar la ley. O sea, yo me alegro. Observar, ya se anunció, la ministra lo ha anunciado. Ha anunciado que la va a observar, hay un trámite también formal que hay que hacer. Pero mira qué importante, el Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Educación, Foro Educativo, la comunidad de IPAE, han sacado pronunciamientos, todos en rechazo, esta ley. O sea, la comunidad educativa aglutinada, por eso solo nos faltan los docentes, los sindicatos docentes. Falta que el SUTEP se pronuncie. Así es. De momento es silencio. Están en silencio y bueno. Y tweets borrados. Y tweets borrados, lo cual, bueno, puede ser que estén pensando, ¿no es cierto?, en la mejor alternativa. Entonces, lo que sigue es eso, ¿no? O sea, hay que hacer votos porque la ministra defiende a la rectoría, defiende el derecho de docente, además, la ministra de Educación estaba en la oficina de personal cuando se comienza a impulsar la historia de esta ley de carrera ministerial, ¿no? Entonces, esa es la situación. ¿Qué tema constitucional puede dar lugar a una acción ante el Tribunal Constitucional? Bueno, aquí esta ley está yendo incluso en contra de la Ley General de Educación, ¿no es cierto? Entonces, ahí yo creo, bueno, yo no soy abogada, entonces habrá que mirar exactamente la figura jurídica correspondiente, pero sí, me recuerda bastante a lo que se introdujo cuando la ley que se trae abajo a los unedos y que finalmente prospera, ¿no? Es una acción similar a esa que debería. Bueno, que como sabemos, el ITC terminó por inclinarse. Exactamente, o sea, lo cual es, y por eso ahí yo creo que ustedes, medios de comunicación, la calle, la sociedad, la comunidad educativa somos los quienes tenemos que ejercer presión porque le estamos haciendo un daño gravísimo a la educación, a las generaciones y finalmente al país. Pero no se entiende que este gobierno haga lo que Pedro Castillo no se atrevió a hacer, pese a que una promesa electoral y la promesa incluso del dirigente sindical que él fue el año 17. Así es, por eso a veces es lamentable ver más continuidades en lo nefasto que giros, los giros que uno espera que se dé, ¿no? Insisto, esta ley la aprueba un congreso que ya sabemos cómo es, que tiene el 90% de rechazo de la población, o sea, un congreso que no representa a nadie, entonces nos queda esperar que sea el ejecutivo el que se plante con firmeza en rechazo a la ley. ¿Cómo se ha resuelto en otros países de los que usted ha visitado como viceminista, como funcionario y como consultora este problema de los contratados? Porque el origen como se ha dicho no habían suficientes profesores para llenar los puestos, había rápido que contratara gente y ahora al cabo de años se les da un estatuto denombrado. ¿Cómo se ha hecho en otros países cuando se plantea este problema? Bueno, los regímenes son muy distintos, ¿no? Algo en lo que no necesariamente hay estos procesos de evaluación de ingreso porque la situación de partida no suele ser tan crítica, entonces, de nuevo, el ojo se pone mucho en la formación inicial para asegurar y a veces hay evaluaciones más bien de salida, se evalúa al docente que sale de la formación inicial para garantizar que cumpla con el perfil esperado. Ahorita lo que tenemos es una evaluación cuando van a ingresar a la carrera, tal vez nosotros deberíamos pensar en una evaluación de salida también. Esa es una de las vías, ¿no? O sea, los principales esfuerzos se ponen en asegurar que el docente que se forma y que egresa o de una universidad o de una escuela pedagógica tenga los más altos estándares para ocupar las plazas. Y el otro tema sí tiene que ver con la distribución. O sea, el Perú es un país cuya geografía es muy compleja. Entonces, hoy por hoy, si bien tenemos un número de plazas disponibles y que podrían teóricamente ser cubiertas con los docentes que están actualmente postulando, no es así en la Amazonía. En Loreto, en Ucayali, tenemos ausencia. O sea, van a haber plazas vacantes. Hay lugares donde recurrentemente las plazas quedan sin ser cubiertas. Entonces, por eso el problema no hay que enfocarlo en contratados nombrados. Hay que enfocarlos en cómo yo aseguro que los mejores docentes vayan a las escuelas en general y en particular a las escuelas que lo requieren más. Y ahí es donde tenemos que voltear medidas. Algo que aquí el mismo país se comenzó a incentivar pero que está todavía en medio camino es, por ejemplo, alentar a que los becarios o los estudiantes del tercio superior que egresan de universidades y de las escuelas pedagógicas vayan a estas plazas que quedan desiertas. Que son las plazas del Brahe, en la zona de frontera y la Amazonía principalmente y las zonas E y B precisamente. Ahí tenemos déficit. Ahí no tenemos plaza vacante y no tenemos docente que vaya ahí. Señora Andrade, una última pregunta. ¿Los jóvenes están cada vez más motivados por ser profesores? ¿O hay un descenso del número de los postulantes a las escuelas de educación, escuelas normales y otras? Porque la remuneración ha mejorado mucho en los últimos años. Ha mejorado. Teóricamente, digamos, hay que alentar el flujo. Ha mejorado, sí. Hace poco comenzaban con poco más de mil soles al mes. Ahora nos dicen que el más bajo es tres mil. Sí, sí. ¿Y quién le dice eso a los jóvenes? ¿Están motivados a ser profesores? A ver, yo creo, mira, a ver, dos cosas ahí ya. La primera es el mensaje que la propia sociedad nos dice. A veces hay chicas y chicos que dicen yo quiero ser docente. ¿Qué es lo que les dicen sus padres? No, porque es un trabajo difícil, malas condiciones, no te van a pagar bien. Porque lo cierto es que no asciendes tan rápido para tener mejores sueldos. Entonces, sí necesitamos, pero aún así hubo una bajada hace unos años atrás del número de postulantes. Todavía es bajo, pero sí comenzó a subir la curva. Y lo otro que quería señalar es que hay programas interesantes como el de Seña Perú que se alienta a que jóvenes que egresan de otras profesiones pasen por la experiencia docente. Son tutoriados, acompañados. Es una magnífica historia. Muchos de ellos terminan estudiando educación. Bueno, magnífica iniciativa. Señor Andrade, muchísimas gracias por su presencia, por alentarnos sobre las soluciones que puedan haber, pero nos deja preocupados naturalmente con las consecuencias negativas de esta ley. Veremos qué curso tiene si el gobierno, como lo ha anunciado, la observa. Sigamos haciendo fuerza, en verdad, sigamos haciendo fuerza. Y esperemos que se pronuncie el sindicato mayoritario. Y esperemos, por favor, que el sindicato realmente defienda el estatus profesional. Lo que ha defendido siempre. La profesionalización del docente, más estudios, más becas, más oportunidades de desarrollo de capacidades. Muchas gracias, Patricia Andrade, ex viceministra de...